La última parada Entre tanta gente, a tu mirada la vi pasar Y esos ojos negros y tu sonrisa me hicieron volar ¿Será que en la ventana a tu reflejo le dio por pintar? Y cuando miro el atardecer solo pienso en hablarte por hablar ¿Y cómo estás? ¿Qué andas haciendo? ¿A dónde vas? Que todo el menos perderme en tus paradas No voy hasta la última parada Quiero viajar a donde el sol brille sobre el mar Y si me das nada más que una mirada No voy hasta la última parada Por cada solo un día, por cada roto hay otro por gocer Por cada duda hay una esquina que amaga con nunca volverte a ver Porque este otoño pretende que pase mi vida deshojando margaritas Solo por miedo a que sea como él ¿Y cómo estás? ¿Qué andas haciendo? ¿A dónde vas? Que todo el menos perderme en tus paradas No voy hasta la última parada Quiero viajar a donde el sol brille sobre el mar Y si me das nada más que una mirada Y si me das nada más que una mirada No voy hasta la última parada ¿Y cómo estás? ¿Qué andas haciendo? ¿A dónde vas? Que todo el menos perderme en tus palabras No voy hasta la última parada Quiero viajar a donde el sol brille sobre el mar Y si me das solamente una mirada No voy hasta la última, la última parada